Y, desde luego, que Jules y un prófugo como el señor Puigdemont termine decidiendo quién va a ser presidente de este país o si vamos a elecciones, pues me parece también que es algo que nos debiera preocupar y, desde luego, a nosotros nos preocupa. Nosotros apostamos por un Gobierno del Partido Popular, seguimos apostando por un Gobierno del Partido Popular, pero si, desde luego, la cosa está entre un Gobierno del PSOE con Bildu o unas nuevas elecciones, pues ojalá vayamos a un nuevo ciclo electoral y ojalá vayamos a unas nuevas elecciones.